Belleza y el poder de alegrar el día cuando alguien la regala. ¿Pero conocemos el verdadero poder de las flores? Sí, sí, eso es indudable, que tienen poder a muy distintos niveles. Aparte de la belleza visual que a todo el mundo nos gusta, que siempre cuando ves a alguien un poquillo deprimido, un poco tristón, pues una flor siempre va a ser un motivo de cambiarle el ánimo. El aroma también, por supuesto, que bueno, eso no todas, pero muchas de ellas tienen un aroma que te abren mucho los sentidos. También, luego ya hay cositas más específicas, como bueno, todas liberan oxígeno, pero hay flores más concretas, plantas más concretas que purifican mucho el aire. Luego, pues también plantas curativas a nivel digestivo, a nivel las plantas culinarias para la comida, a nivel estético también, como el aloe puede recurrir a ello. Más poderes, pues quizá, bueno, todos sabemos que con ordenadores cerca, el tema de los cactus que absorben radiaciones también es muy beneficioso. ¿Por qué gustan tanto? Por aroma, por color, porque siempre te hace pensar en algo bonito, en aire libre, en campo, o algo que te saca un poquito de la rutina, quizá, del estar entre cuatro paredes, de dependerme un poquito como sea tu trabajo, yo creo que siempre te libera un poco el ánimo. Pues yo creo que te quitan la pena, es el poder que tiene, me encantan. Yo, por las flores, es que voy a los viveros y si voy a por pan, me quedo sin pan, por comprarme flores. Pues no lo sé, si es el colorido o es la belleza que tienen las flores, no lo sé. Pero a mí me hacen una satisfacción muy grande. El poder de levantar el estado de ánimo, pero también el de purificar el aire, aportar humedad al ambiente o eliminar radiaciones nocivas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro, la sansiviera. Tengo un ejemplo muy claro porque sale como en todos los foros, en todas las páginas de internet y es una planta que nos la están pidiendo mucho. Esta planta es especialmente purificadora del aire, libera muchísimo oxígeno y por eso, sobre todo para oficinas y sitios así un poquillo más cerrados, nos la demandan mucho. Aloe más por el tema estético, porque se utiliza mucho, o sea, tiene muchas propiedades a nivel dérmico para la piel. Las orquídeas, que es una flor que es muy bonita, son plantas que son un poquito especiales, son exóticas. Simplemente la belleza de la flor en sí, las plantas carnívoras, que es la planta estrella para los niños que vienen al vivero. Según entran por la puerta, se está preguntando, ¿dónde están las carnívoras? Lo que hace es que cuando se posa el insecto dentro, pues cierra la boquita. Las hay incluso, que no sabemos si ellas en sí tienen o no poder, pero así al menos piensan quienes las adquieren. Ahora mismo no podría enseñarte ninguna planta del dinero, porque se ha vendido todo, pero mira, sería un poco, por decir, un poco similar a esta en cuanto a forma con las hojitas verdes. Esta no tiene nada que ver, ¿vale? Esta es la planta del incienso, que tiene un olor muy fuerte a incienso. La ruda, que también es una planta que nos la piden mucho, contra las envidias, para las malas amistades, para quitar como todo lo negativo de las casas. Ya hemos hablado que las plantas tienen mucho poder, muy diferentes, y este, bueno, pues podría ser uno de ellos. El aroma de muchas de ellas nos relajan y nos hacen sentir bien. Estimulan nuestra creatividad, mejoran el humor, incluso aportan color terapia. Colores estimulantes que hacen que aumente nuestro nivel de energía y vitalidad. También que disminuyan nuestros niveles de estrés. Es el poder de las flores. Una planta o una flor siempre es un acierto seguro. Tell me, baby, what you gonna do?